Me gustaría un favor personal. ¿Rumor, me trajo? Toco, toco, toco. ¡No! ¡Ya pasó! ¡Cómate el tiburón! ¡Qué es la tiburon, maurena! ¡Ay! ¿Qué haces? ¿Qué nos ha acabado? ¡Si oye una mujer, garrulos, que me tenéis y ya está el coño! ¡Va a mi palpa, si tú de eso lo tienes! ¡Qué bien que han seguido, está! ¡Qué puta! ¡Eta! ¡Casonelo! ¡Dónde! ¿Pero qué clase de tiburones son estas? ¡Salt! ¡Salt!